Música Y hablando de todo un poco, les digan la verdad, en esta campaña electoral, ¿no se le extraña al finadito algo? Porque contra quién vamos a putear ahora, ¿no? Si no lo tenemos a él. Que vieron que no sé por qué no lo nombra ella, dice él, como si fuera mufa, ¿qué pasa? Y nos dejó de herencia hasta perdón en los que son de la plata, pero salió de acá hasta ayer. Y le decía, que ahora llora como la Andrea del Boca todo el tiempo. Ay, cómo toca los micrófonos, vieron, vicioso también. ¡Ah! Come carne de chancho todo el día, está caliente, necesita dos. ¡Ah! Eso, sí. Pero claro, lo puso a vudú de compañero de fórmula. ¡Ah! La tonta, le dice. Ok. Y no me parece que... La gente es mal y comenta. Pero bueno, no quiero hablar más de estas personas porque tengo que me censuren como le pasó a mi querido periodista el doctor Nelson Castro. ¡No! ¡No! Estoy esperando que me aplaudan. Muchas gracias por este apoyo espontáneo hacia el periodismo independiente ¿Qué tal, cómo les va? Bella noche de viernes, bienvenidos al Coolimpio Estamos acá una vez más en otra edición Y quiero decirles que a partir del triunfo de la presidenta que fue contundente He decidido salir del clóset Y ahora soy un kirchnerista de la primera hora Sí, vengo de comer un asado con los muchachos de la Cámbora que no saben lo que era Morcilla, chinchulín, tripa gorda Amigo, regado por un buen vino patero mezcladito con jugo tan de ananá Tengo el marulo hecho un trompo, querido Ay, 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 qué rutito Por eso, quiero dar rienda suelta a mi costado humorístico Por eso, quiero darles algo que es una reflexión Resulta que iba una perla y una oruga Las dos muy deprimidas Se encuentran y estaban tan deprimidas que deciden suicidarse juntas Se suben a un décimo piso Van cayendo La oruga se hizo mariposa ¿Y la perla? Qué público tan inteligente Y que capta de ironía al bueno Muy bien, y para finalizar algo más con trazo grueso Porque saben que la otra vez estuvo digitada al juego limpio Caperucita Roja que vino escupiendo a serrín Le dije, Caperucita, ¿qué haces escupiendo a serrín? Nada, es que vengo a hacer un pete a Pinocho ¿Lo entendieron? Los de encenado seguro Qué barbaridad lo que dijo Nelson Castro Me agarraron los calores Y hablando de gente que es de madera Estos del campo me tienen potrera Harta, cansada ya Ya no sé qué más quieren Cada vez que la presidenta, mi presidenta, la que siempre apoyé Porque si algo me caracteriza a mí es la coherencia Y después de que me dio el plasma en 52 cuotas sin interés Con tarjetas andas de río Más la quiero Cada vez que mi presidenta hace algún anuncio referido al sector Ah, nuestros del campo tienen algún pelo ya No hay poroto Poroto de soja que les venga bien Con todo lo que ganaron Pero claro, yo los entiendo Se agrandaron un poquito Porque cuando yo no salí a apoyar Que salí a la calle con mis cacerolas de teflón Y la vela derretida de Juan Carlos Blum Que venía aromatizado de varias marchas Se creyeron que la ciudad los apoyaba Ah, pero no Yo a los del campo no los apoyé No los apoyé No los apoyé Ah, no, todos debamos volver a encontrar la ruta Minga Ah, es como extraño a la cámara Y nosotros, la gente del campo No vamos a bloquear Minga que le vamos a bloquear Minga 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 Ah, como extraño que me aplaudan en público Ya no me ha de más nota en la televisión A Yelen Paleo que odio Ah Antes era lindo Cuando cortábamos la ruta Quemábamos los campos No, desabastecíamos Me tiraba un pedo Estaba en la cámara del PN Ahí siguiéndome Qué lindo el aire es oír los domingos de invitados especiales a los programas de Macul Con esas preguntas tan inteligentes que hace Macul Que te las quedás pesando todo un día, ¿eh? Una vez me hizo una pregunta el domingo, lo llamé el lunes Le dije Sí, Macul Tengo miedo Jodí la pregunta el masculino Niña Niña Por eso le digo ¿Quieren que les confíe de algo? Yo también la voté Y sí, si la estamos juntando en palda de nuevo Pero no se lo digan a nadie A ver si nos suben las retenciones Por eso le digo Señora Presidenta Con todo respeto Le lo digo Usted sabe que nosotros De ahí con Biocati la respetamos Pero si la podemos rociar con glifogato La rociamos Con todo respeto, ¿eh? Ahora que está de campaña Ni se le ocurra subirnos las retenciones No No se meta más por nuestras ganancias Porque la venganza será terrible Sí, va a ser ojo por ojo Y diente por diente Minga, minga, minga ¡Aww!